Vamos a presentar la carrera solidaria o la marcha solidaria, la marcha canina que vamos a hacer el día 11 de junio en San Andrés de Montejos. El objetivo no es otro, nada más que potenciar lógicamente y favorecer económicamente a la Asociación de Peludines y si la favorecemos económicamente, lógicamente estamos favoreciendo la labor que está haciendo de una forma totalmente desinteresada por el bienestar de los animales en el municipio de Ponferrada. Creo que la labor que está haciendo es incomendable, yo creo que lo conoce todo el mundo. Hemos empezado a trabajar fuertemente desde que se creó esta concejalía. Nos quedan muchas cosas, lógicamente, por seguir haciendo, pero en esa línea estamos y, por supuesto, agradecer sinceramente la labor que está haciendo la Asociación de Peludines y, en particular, a su presidenta, que es Natalia. La carrera que hemos hecho, o sea, la marcha solidaria fue virtual, lógicamente, por la pandemia y este año tenemos la oportunidad de hacerlo y así lo vamos a hacer. Estoy encantado de que se pueda hacer esta marcha canina en beneficio de Peludines sin suerte. El recorrido se va a salir desde la Fuente Labranal, en frente al cementerio. Allí hay aparcamiento para poder dejar los vehículos. El recorrido son más o menos cinco kilómetros. Es un recorrido sencillo para todos los públicos. Pueden ir desde niños pequeños hasta gente mayor. Se hace perfectamente. El camino lo acabamos de arreglar hace poco. Desde la Junta Vecinal abrimos toda la circular del Monte Castro, que son unos cinco kilómetros. El camino está perfectamente para poder caminar. Hay árboles, hay sombra. Y en el punto intermedio de... Bueno, ya en la salida, en la Fuente Labranal, tendremos agua, donde se podrá recoger y beber esa agua potable, que se puede beber y se puede coger para llevar para los animales. Y en el punto intermedio, más o menos, de la ruta, cuando ya empecemos a descender, hacemos un ascenso, salimos desde el cementerio y hacemos una circular. Pues en la mitad del camino, más o menos, vamos a tener un punto de avitallamiento con unas barritas energéticas y agua para los participantes y también tendremos unas garrafas de agua para los perros. Lo que comentaba Jesús, todos los perros deberán ir atados y llevar sus bolsas para poder recoger los excrementos durante el recorrido. En el punto intermedio también colocaremos unas papeleras para que no tengan que bajar hasta abajo con la bolsita y se pueda depositar allí. Y nada, por mi parte, vuelvo a repetir, muy agradecido, porque me parece que es una zona muy bonita para poderlo hacer. Y luego también, al finalizar, bajaremos a la Plaza del Pueblo, donde tendremos una asociación por parte de Canis Vierce. La descripción la tenéis online en www.contralmatratoanimal.ponferrada.org, en la web del ayuntamiento. Lo que pasa es que ahora mismo solo está habilitada para poder pagar con Paypal. Mañana por la mañana ya estará habilitada para poder pagar con Bifun, tarjeta o para poder pagar el propio día. O sea, la gente se puede inscribir y el propio día lo ponen los carteles de un lado antes, estarán los de Peludín sin suerte, con unos tickets que se podrán pagar el mismo día y tal. O sea, si alguien quiere ir y no tiene perro, puede ir perfectamente. Cuantas más personas, mejor. Por nuestra parte, pues es un gran acontecimiento, porque nos anima a seguir haciendo eventos, ya que habían estado parados durante estos dos años. Estos dos años de pandemia han sido muy complicados para la asociación, puesto que los animales no entienden de pandemia, se enferman, siguen los abandonos, hay que seguir recogiendo, hay que seguir vacunando, desparasitando y castrando. Sobre todo el tema de las castraciones, con el tema de camadas, pues se están apareciendo todos los días en la calle animales que sin castrar, gatos sobre todo particularmente, y perros estamos recogiendo continuamente. Entonces, esta aportación económica es muy importante para la asociación para seguir realizando la labor que estamos realizando desde hace seis años y que hasta ahora prácticamente era con nuestros propios recursos y las donaciones de particulares. Entonces, esta marcha que se va a realizar es un gran empujón para la protectora, pues eso, para seguir aportando los gastos veterinarios que nos están surgiendo todos los meses y seguimos, seguimos operando, seguimos castrando y seguimos vacunando. Son 46 animales los que tenemos ahora mismo perros y llevarlos a todos va a ser complicado, pero sí que llevaremos algunos, si los quieren conocer o incluso quieren adoptar, pues allí estaremos disponibles, tanto nuestras compañeras como yo misma, para poder informarles de cualquier duda que puedan tener. Nosotros nos encargaremos de la parte de la exhibición de adiestramiento. Haremos un poquito de adiestramiento civil, lo que busca la gente diariamente para la convivencia y luego haremos una pequeña exhibición de detección de sustancias y luego haremos una pequeña exhibición de un reglamento en el cual yo soy competidor que se llama IGP, que es rastreo, obediencia y protección. La fase de rastreo no la podemos hacer allí porque, bueno, hay que hacerlo en un campo, pero bueno, haremos una obediencia de competición y una fase de protección que eso le gusta mucho a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!